Desde este miércoles 14 de julio hasta el 7 de agosto se disputarán los Campeonatos Nacionales de Natación separados por categorías en distintas sedes a través de toda la geografía española. El Club Natación Alarcos Ciudad Real, que viene de cosechar grandes éxitos en los recientes Campeonato Provincial y Campeonato Autonómico, busca que sus nadadores alcancen la gloria a nivel nacional. El club organizó una rueda de prensa para anunciar a los nadadores clasificados y hacer un breve balance de cómo fue la preparación llevada a cabo. La directora técnica del club, Patricia Pérez, describió cómo toda la planificación de la temporada estuvo condicionada por la pandemia actual y cómo gracias al trabajo duro de los nadadores se consiguió superar las circunstancias. Bueno, tenemos aquí una representación de los nadadores que participan en el Campeonato de España. Tenemos a Clara Rivas y a Pablo Ruiz, que son los primeros que participan. Salen mañana para Tarragona para participar en el Campeonato de España Levín, que se celebra desde mañana hasta el sábado. Y luego tenemos a Marta Ruiz, que participa en el Campeonato de España Infantil, que se celebra la semana que viene en sábado. Y a Alonso González, falta Ángel David Benito, que participan en el Campeonato de España Junior y Absoluto, que se celebra en Canarias del 3 al 7 de agosto. Durante todo el año, pues la preparación de estos nadadores ha estado marcada, como todos sabéis, por el coronavirus, por la pandemia. Ha sido la pandemia la que nos ha marcado el ritmo de entrenamiento. Muchas veces durante la temporada ha sido el coronavirus el que ha dicho cuánto entrenábamos, cómo entrenábamos y dónde entrenábamos, toda su programación y toda su preparación ha estado condicionada a ser muy rápidos a la hora de adaptarse. Había semanas que se podía entrenar más y había semanas en las que se podía entrenar menos. Y había que adaptar una planificación de todo un año en cuestión, a lo mejor, de dos días, adaptarla para que esa preparación siguiera siendo lo más fiel que podía ser a la programación inicial. Ni que decir, tiene que, como han dicho, que igual que estoy diciendo que la pandemia ha sido la que ha marcado el ritmo de entrenamientos, también ha sido la que ha marcado el ritmo de este último mes de preparación. Este último mes de preparación, donde teníamos muchas esperanzas de poder competir, pues el brote de coronavirus condicionó también la preparación de estos nadadores. Y, por ejemplo, el campeonato regional que se ha celebrado en diferentes categorías en dos semanas, pues no fue lo mismo competir teniendo un parón de diez días que si hubiéramos podido competir todo el mes. Entonces, sí que esta última parte de la temporada ha estado muy marcada por este brote. Nadadores de categorías absoluta, junior, infantil sobre todo, que han podido entrenar mucho menos de lo que corresponde a su categoría ya durante todo el año. Y que, en cambio, pues yo estoy convencida de que si no hubiéramos sufrido la pandemia, seguramente al menos ocho o nueve nadadores, seguramente más habrían en esta sala que participarían en los campeonatos de España. Los que participan, pues han hecho una labor increíble, pero hay muchos otros que se han quedado fuera, no por nivel de marcas, sino por cuestiones de aforo. Ellos van a participar en unos campeonatos donde la normativa solo deja participar a quince nadadores. Prácticamente, en los campeonatos de España siempre hay dos finales, final A y final B. Ya en dos finales hay veinte nadadores. Tenemos que tener en cuenta que ni siquiera la participación se reduce ni siquiera a dos finales, sino a quince nadadores. O sea, prácticamente son nadadores de final. Los nadadores del club que no van a poder participar por cuestiones de aforo, seguramente estarían hoy aquí. Entonces, sí que la pandemia nos ha condicionado toda la preparación, nos ha condicionado las pruebas en las que participan y ha marcado un poco el ritmo. Además, también, pues llevamos un año entrenando sin descanso. Es de alabar el poder de adaptación que han tenido y la resiliencia para adaptarse a todo lo que nos ha ido pasando. Un año entero sin parar de entrenar y con muy pocas competiciones, porque al final cuando entrenas necesitas competir, no hemos podido competir todo lo que deberíamos haber podido competir, pues marca también mucho la temporada. Y se hace una temporada, ya no solo a nivel físico llegas a este final de temporada tocado, sino que además a nivel mental, pues ha sido una temporada donde se ha sufrido mucho y es aún para poner en mucho más valor lo que han hecho estos deportistas durante todo el año. Entonces, desde aquí, mi aplauso a todos ellos y a todos los que seguramente, si no hubiéramos tenido esta pandemia que nos ha condicionado los aforos del Campeonato de España, seguramente también estarían aquí. Así que, mi más sincera, enhorabuena. Suscribir las palabras de Patricio, una temporada difícil para todos los nadadores del club, sí que es verdad que han hecho una labor increíble, impecable. Al final, compaginar siempre natación con estudios es complicado. Y este año, compaginar estudios con una situación de piscina complicada, de cambios de horarios, que si el toque te queda, etcétera, 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 y adaptarse tan bien. Es que, yo lo he dicho antes, es que parece de verdaderos profesionales y es de, como dice Patricio, de aplaudir su actitud, su comportamiento, y no solo los chicos y chicas que están aquí, sino los, como ha dicho Patricia, los que han estado a puntito de entrar o en una situación normal hubieran entrado, ¿vale? Y poco más. Es que este año ha sido un poco difícil para todos, y al final, ver que los chicos están aquí hoy sentados y que otros han podido conseguir sus objetivos, pues es para estar muy, muy, muy contentos, es que es para estar contentos. Ya está, es que no tengo más palabras porque me ha emocionado. Nada, y chicos, que disfrutéis, ¿vale? Que disfrutéis, que lo deis todo, y que gracias por vuestra fuerza a vosotros y a todos los nadadores de Club Atación Alarca, ¿vale? Muchas gracias. A mí me gustaría que pudiéramos hablar de a futuro, esto ha sido por la pandemia, y en vez de por, que lo cambiáramos por a pesar de, que fuera una mirada en positivo, de dónde estamos a pesar de lo que hemos tenido durante todo este tiempo. Porque, como bien decís, no voy a repetir mucho más, la situación ha sido difícil, y me gustaría que fuera así, que cambiáramos el por, a pesar de, porque yo creo que sería siempre en positivo, habéis llegado hasta aquí, ahora ya, no sé, hay un poquito de suerte, un poquito de nervios, y sobre todo al final el trabajo tiene que salir. Así que yo os deseo lo mejor, que vuestro trabajo se vea reflejado luego en el agua, que lo paséis bien, que disfrutéis de la experiencia, porque es una experiencia que a veces se vive una vez en la vida, ojalá sea la primera o la segunda o la tercera de muchas, pero que lo disfrutéis al máximo, siempre con responsabilidad, que ya habéis estado encerrados un tiempo, no se pierden más. Bueno, y por otro lado, ya un poco más serio, sí que me gustaría traer, por supuesto, el mensaje de nuestra alcaldesa, dando todo el apoyo, desde el Ayuntamiento de Ciudad Real, a todos los nadadores y nadadoras que vais a representar a Ciudad Real, porque al final el nombre de la ciudad va representado en vuestro club, y nada, desear lo mejor, como decía antes, intentar que la temporada que viene, sabes, Pau, de mi compromiso, que intentamos correr lo más posible para que esa piscina del Santa María esté lo antes posible a vuestra disposición, trataremos de intentar alargar la temporada de verano, como sabes también, todo lo que podamos, para que tengamos más piscinas a vuestra disposición, y nada, yo pedir que sigamos en esta línea, que sigamos trabajando, y a disfrutar del deporte.